Hola, hola chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mega Man X2 Como recordaron en el episodio anterior, vencimos a Magna Centipide Y ahora nos toca ir contra... Crystall's Name, si Y después de esto vamos a buscar partes de armadura, corazones y cosas así Aquí me acuerdo que podías hackear este juego gracias a pedazos roms Que podías atraer uno de estos, luego subirte ahí arriba y luego irte a la vulga Y caga el rom Me acuerdo que aquí era, si Ok, ahora es cuestión de pura cueva Ya, a ver Y me salto Otra, otra Otra oportunidad, otra oportunidad Tengo que sacar esa cosa, sí o sí Es un corazón Ya, la última vez que lo intento Yo me acuerdo que podía utilizar la cadena Pero... Vamos a ver... La cadena, la cadena, la cadena por si acaso Ok Vámonos Ah, fuck, botón Botón puto De fast forward Sí, voy a cambiar los controles Ehm... Chettings Ehm... Controles Bueno, el I va a ser el de disparo El de salto El de ya Y esta cosa de acá Ah Acá Y acá Listo Y volvemos Aunque no puse pausa Pero ahora sí Ya Ah, Black Y ahora sí Intentarlo una vez más Ah, fuck, ya Lo voy a hacer más tarde Cuando tenga el... Ya, una última vez Ehm... Aquí está Ya, una última vez Uy... ¿Y por qué no saltó? Uy... 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 No saltó Ya, la última vez Esta vez sí que sí ¿Eh? Ya Ah, sí Uy... El finito más allá No Casi 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 Y necesito esto para sacar muchas cosas Seguirá Por favor Corazón Después lo voy a venir a buscar Tengo que me acuerdo que me tenía que quitar aquí Toma No hay, no hay nada Ah, es... ¡Estufida cosa! Creo que aquí había la... Sí, la salida secreta Ya, ok Vamos a ir a buscar al robotito de nuevo Porque es más que necesario Por acá Por acá Excelente Ahora el robotito debe estar aquí ¡Robotito! Aquí yo me acuerdo que tenía que... Creo que hasta aquí que llegaba el robot no podía avanzar más Ah, el cristal Necesito, necesito la sierra ¡Ay! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, es muy fácil con la sierra Ah, igual me vengo la cosa Bueno, al menos... Voy a poder juntar energía para después sacar esa... Ok Es hora de correr y saltar Porque aquí hay algo ¿Ya pasó? Vámonos ¡Tú! ¡No, no! Que me gusta la canción Que voy a subir el volumen Aquí está Ah Ahí ya está listo el... Y acá tenemos un arma que no nos sirve de nada Que es el casco Mega Manix Entra aquí Esta mejora hará que puedas ver algunas cosas Que no podías ver antes El único problema es que con suma energía Te deseo suerte Mega Manix ¡Ajo! Ya, si entramos y... ¡Cuál casco! Ya, y ahí nos enseñan cómo llegar a ciertas partes Y llegamos a la vida Nada del otro mundo Esta cosa me va a matar Si aquí había una cuestión para obtener vida Creo O arma Pero necesitamos El... Power Up de la... ¡Ah! 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 ¡Fulchers! ¡Ajale! Ah, muérete Ya, ok Ahora va a trolear ¡Es tiempo de trolear! Sí, la mina magnética es el enemigo del caracolito ¡Caracolito! ¡Tun, tun, 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 turun! Ya ¡Suéltame! ¡Toma! ¡Oh! ¡No! ¡No te voy a dejar! ¡Oh! Ahora salto ¡Demonios! No había notado en mi vida Sí, la idea es aquí Trolearlo con... Trolearlo con... La caprazón Como pueden ver Un oso Oso Y la conchita quedó al lado mío La conchita La conchita El caracol La conchita Muy gracioso Y me quedo con tu coraza ¡Tanan, tanan, 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 piuun! Ya ¡Piuun! Ya, vamos a ir a buscar algunas cosas ¡Tun, tun, tú! ¡Obtienes! ¡Crystal Hunter! O cazador cristalino O como quieran putamente llamarlo A ver, ahora Área volcánica El área de la azura ¡El área de la azura, la azura, señora de la azura! Sí, aquí está Una vida Y el corazón Y... ¿Qué otra parte era? ¡Nam, niam, niam! Aquí me falta algo También me falta el corazón Aquí me falta el corazón Creo que aquí era Tanan, niam, 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 niam Oh, excelente Y ahora que tengo el YPK acá Excelente Ahora saben por qué quería esa cosa No me acuerdo, si es que había algo más Creo que no Tanananananananananananananananananananananananananan Aquí me faltan dos cosas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para el reto necesito la... Me faltan dos piezas de la armadura Creo que el otro también estaba aquí Así que vamos Ya veo Tananananananananananan Okey Ya me acuerdo Dónde está Es idiota Pensar así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lindo! ¡Lindo! Ahí está la otra cosa Pero como llego ahí no tengo puta idea Ahí está Ok, bueno, ya ahí está la cosa Después voy a ir a buscarla Eh... Nada que hacer, nada que hacer Necesito las bodas y no sé dónde están Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Eh, vamos a dejar este capítulo hasta aquí, así que ¡Se la pelan! No, nos vemos en el... soy Cotabuno News Nos vemos en el siguiente episodio ¡Adiós!